Si viene Si vienes a las diez Comenzaré a ser feliz desde las tres Empezaré a peinarme el corazón esa mañana Si vienes a las diez Las lucecitas de mis ojos se encenderán Si ves, comenzaré a vestirme el alma desde temprano Y que se apaguen las luces De todas las plazas Para volver otra vez a besar tu memoria Y que se apaguen las luces De todas las luces De todas las luces Si vienes a las diez Tendría un cuento esperándote Y que se apaguen las luces De todas las luces De todas las plazas Para volver otra vez a besar tu memoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!